Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país y estamos con ustedes amigos y amigos en el año 18 y en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que se paga también en realidad el 80% de esa actividad se paga también con los impuestos que tributan los habitantes de este país y se refiere al tema de la supervisión de las entidades financieras de este país y en particular lo estamos haciendo en la celebración del mes de marzo, mes internacional de la mujer y yo tengo el placer, el privilegio, la complacencia de presentarles a doña María Lucía Fernández que es la nueva superintendente de la Superintendencia de Valores es una profesional de primera, es una excelente escogencia y además ganó el concurso de escogencia con todos los méritos que tiene yo que la conocí hace unos cinco años conocía un poco de su nombre y de las otras gestiones que ha hecho el elector financiero pero trabajé al lado de ella parcialmente durante cinco años y puedo poner la mano en el fuego de la enorme calidad de funcionaria que es por cierto, es una funcionaria que se ha puesto el uniforme del sector público y que se ha puesto el uniforme del sector privado y eso yo creo que es muy valioso yo solo tengo uniforme del sector público y por eso algunos de los defectos que tengo algunos otros son de nacimiento, por cierto, pero los míos pero hablaremos con ella pero aprovecho para felicitar en ella a todas las mujeres del país y del planeta pero decía hablaremos con ella una vez que el canal los invite a hacerlo regresamos continuamos y gracias amigas y amigos por haberse quedado ahí o bienvenidos los que acaban de llegar estamos con doña María Lucía Fernández la nueva superintendente de valores de este país y la pregunta que quería formularle es cómo llegó usted a esa silla en la que está sentada si usted quiere la metáfora de la silla de la sujeval o si quiere la propia silla en que está encanada el UCR pero de ser posible cuéntenos otra manera de preguntárselo sería cuando usted iba a la escuela primaria a la que fue usted se imaginó alguna vez ser superintendente de valores de este país puesto que no existía cuando usted iba a la escuela primaria bueno, muchísimas gracias don Juan Rafael por la invitación a participar en esta charla para mí recibir de parte suya los reconocimientos es un gran honor por la calidad profesional y la dedicación que usted tiene en economía como profesor universitario e investigador en la Universidad de Costa Rica y sí, bueno, si me preguntan, si me imaginan en la escuela decirle que no, porque creo que ahí han pasado bastantes años y no quiero decir cuántos pero sí, desde mi origen ¿A qué escuela primaria fue? Yo fui a la escuela Jesús Jiménez de Cartago soy cartaga, con mucha honra me gusta la ciudad de Cartago y creo que soy una fiel representante de la mujer cartaginesa y así quisiera manifestárselo a todas mis de mi propia zona sí, yo fui a la escuela Jesús Jiménez en Cartago y me recuerda cosas muy bonitas porque mi mamá trabajó era la directora de lo que se llamaba era la central telefónica de Cartago que en aquellos tiempos todavía no existía el ICE apenas estaba transformando y realmente aprendí muchas cosas de ella primero, ver una mujer trabajadora un gran ejemplo con mujeres también a su lado trabajando probablemente en horarios que no se pueden extendidos porque la comunicación tenía que estar siempre presente en la ciudadanía recuerdo épocas, por ejemplo cuando hubo la avalancha de Cartago con todo el trabajo y el esfuerzo de esas mujeres tratando de atender todas las emergencias y llamadas entonces la escuela para mí aparte de haber sido un momento muy un periodo muy bonito de aprendizaje y compañerismo también fue un proceso donde yo vi a una mujer una mujer desenvolverse y en aquellos años y tomando un rol tan importante dentro de la sociedad posteriormente yo fui al colegio San Luis Gonzaga o sea es el colegio ver en mérito de este país que realmente tiene una trayectoria importante como formador de muchos grandes hombres que han pasado por la historia costarricense y bueno yo tuve el honor de estar ahí recuerdo también cuando tenía que pasar ya hacia la universidad bueno que hacía si me ven lo tradicional en la universidad de Costa Rica yo quería estudiar administración de empresas probablemente por mucho el interés de mi papá mi papá fue agricultor por muchos años una profesión muy cartaginesa una profesión muy cartaginesa dio un origen de las faldas del volcán Irasú entonces un hombre que quiso él decía que quería salir del campo pero en realidad el propósito de él era aportar realmente a ser un hombre de bien un hombre de trabajo y un hombre que aportaba pues con su trabajo de la tierra a la economía y creo que eso lo hizo también en un gran paso porque para mí ha sido un gran ejemplo de él y por ahí viene mucho de mi empuje hacia donde poder lograr las metas y alcanzarlas por eso yo creo que la familia así como lo digo con mi mamá y mi papá fueron grandes valores para que yo pudiera llegar al día de hoy donde estoy fui al tecnológico al final el instituto tecnológico de Costa Rica fui parte exclusiva de las primeras generaciones fui la primer generación de la escuela de administración de empresas del instituto costarricense del instituto tecnológico de Costa Rica con gran honor creo que fue una gran iniciativa que se dio en el país para poder abrir una carrera que era muy propia de la universidad de Costa Rica en su momento pero creo que lo más importante de ahí también que me ayudó mucho a compartir con grandes personas que hoy en día están en diferentes sectores laburando fue que como compañeros yo diría que éramos como contados con los dedos de la mano cuántos éramos de Cartago el resto eran de San Ramón de Pérez Ceredón de Liberia de Sarcero o sea de muchas poblaciones fuera del área metropolitana de tal manera de que eso también me ayudó a entender muchas otras realidades de compañeros que hacían sus esfuerzos de familias sencillas que los mandaban a estudiar y los mandaron a Cartago a estudiar yo creo que eso ha hecho que ha contribuido a que mi formación haya sido creciente entendiendo a los compañeros y a la gente y sobre todo siempre tener como eje principal mi familia que ha sido el centro motor de lo que hoy en día realmente he sido fue a partir de ahí que trabajé por muchos años casi un poco menos de 10 años porque mi papá se dedicó a ser emprendedor muy llamado hoy en Costa Rica a los emprendedores y mi papá fue un emprendedor y fue uno de los hombres que dio los primeros pasos en las exportaciones en los años 80 de tal manera de que trabajé con él de espalda a espalda sacando productos agrícolas a las exportaciones en otras latitudes principalmente en el Caribe y con él trabajé durante muchos años y vi lo que era el esfuerzo de un emprendedor y de una familia tratando de sacar un negocio pequeño hacia adelante después de ahí fue cuando tuve la oportunidad de en combinación con hice algunos cursos y traté de avanzar en la carrera de administración de negocios en la UCR de lo cual me recuerda significativas experiencias en aquellas épocas no existía la convalidación entonces teníamos que empezar a rellenar espacios en el currículum para poder completar todo el abanico de estudios pero bueno eso fue una etapa que pasó y a partir de ahí fue cuando yo le propuse a mi papá que quería dar un paso fuera de la familia y empecé a trabajar en una entidad financiera privada de los primeros bancos privados del país tuve una experiencia muy importante ahí trabajé cerca de 15 años y fui creciendo desde ser agente de bolsa o sea si dirían bueno y que hace una persona de esas conversa con personas que quieren ahorrar o poner su dinero para ganar algún tipo de interés o algún tipo de beneficio pues yo me acercaba a esas personas interesadas y les ofrecía los productos los títulos valores o los certificados de depósito en fin lo que el mercado en ese momento ofrecía y así empecé haciendo agente corredor de bolsa y de ahí empecé a formar mi carrera en el sector donde hoy estoy diríamos con una curva de aprendizaje importante después de muchos años o sea después de 20 años sí recuerdo cuando tanto para puesto de bolsa que en realidad se trata de que las personas puedan llegar a asesorarse cómo invertir también este trabajé para siendo la gerente de la operadora de pensiones de ese mismo grupo financiero lo cual también me dio otra perspectiva de entender ya cómo administrar el ahorro de las personas que estaban aportando para su pensión bajo el nuevo régimen de la ley de protección al trabajador fue ahí cuando concluyendo esa parte de mi experiencia laboral en el sector privado decido hacer un impas terminé de sacar una maestría en proyectos y otra serie de estudios que venía acumulando tomé un año de descanso llamémoslo de esa manera pero un descanso como llamamos activo para poder concluir algunos proyectos de estudio que quería cerrar y fue a partir de ahí cuando tuve la oportunidad de acercarme al sector público a través del banco central donde tuve la oportunidad de empezar a hacer mi carrera en el sector público por cinco años como subgerente del banco central y de ahí fue donde conozco a don Juan Rafael y la experiencia que tuvimos semana a semana y estuve como dos semanas de gerente estuve como dos semanas de gerente bueno además de las ausencias del gerente pero estuvo en ausencia de ninguno le tocó hace unos cuatro años y un poquitito menos ser gerente por algunas semanas y bueno como usted bien lo dice en los últimos que serían desde tal vez desde julio agosto del año pasado cuando salió la posibilidad de postularme como como un posible candidato para la superintendencia general de valores pues entonces dije bueno revisé mis atestados vi mi valoraré valoré mucho mi trabajo en el banco central uno podría decir que está dentro del mismo patrono o sea porque parte de lo que me ha calificado a mí durante muchos años es mi lealtad hacia el patrono aunque trabajé por muchos años en el sector privado y en estas entidades financieras eran en posiciones diferentes con responsabilidades diferentes de tal manera de que siempre tuve la posibilidad de cambio y de mejora si tengo que reconocer que durante toda esta trayectoria y me lo pueden decir muchas compañeras que han pasado también junto conmigo en realidad en un mundo donde la posición gerencial ocupada por mujeres no es lo frecuente creo que tuve una gran oportunidad con una gran visión de mis jefes de que tenía la posibilidad de desempeñar adecuadamente siempre creo que para mí uno de los aspectos importantes mi papá siempre decía de esta manera uno amarra la yegua donde dice el patrono para mí ese es un mensaje bien importante porque en realidad es como usted se incorpora y se responsabiliza por las obligaciones que tiene que tomar en la empresa donde usted trabaja y esa entrega esa entrega importante de realizar las cosas bien y creo que eso es lo que me ha caracterizado y aquí entonces no es un calificativo si es un hombre o si es una mujer en realidad es como el valor de un funcionario o de un colaborador como se dice hoy en día de que aporta la empresa con cariño y con amor porque es quien realmente le da el sustento todos los meses aportaremos a eso una vez que el canal los invite a regresar eso haremos continuamos amigas y amigos conversando con la superintendente de valores de este país la que fue asesora de los clientes en los temas de valores ahora es la supervisora de todo el sistema y ha llegado a una institución que desde ese punto de vista conoce desde la propia interacción en el banco central conoce de sus propios estudios conoce pero es naturalmente un reto un reto yo creo que usted está ahí no por ser mujer usted está ahí porque usted me parece que era en la opinión de quien administró el concurso y yo entiendo por qué usted era la mejor persona para ese puesto por eso es que pienso yo que está ahí y yo creo es un reconocimiento muy importante a usted y a su trayectoria ahora no quiere decir que todo es miel sobre hojuela y estoy seguro que hay muchas tareas y cómo ve usted esa parte de las tareas planteadas el reto es grande tal vez lo voy a interrumpir un minutito tal vez como en un minuto doña María Lucía cuente un poquito qué es lo que hace la superintendencia porque algunas amigas y amigos a la larga han oído hablar de su jeval y algunos ni siquiera eso como bien hace un rato usted lo indicó nos basamos fundamentalmente la ley de mercado valores nos establece un mandato que significa es velar por la protección del inversionista asegurar que la formación de precios y la organización de los participantes que compran y venden o dan servicios para la compra de inversiones puedan estén debidamente regulados y supervisados para de esa manera lograr que haya una certeza del inversionista cuando pone sus ahorros o sus dineros en algún tipo de instrumento de inversión ese es el mandato que nos manda la ley y entonces por consiguiente lo que nos corresponde es establecer cuáles son aquellas normas base para poder dar una una operación sana de las entidades que participan cuando hablo de entidades me refiero a los puestos de bolsa me refiero a quien custodia los valores a quien hace propiamente los servicios de las transacciones saber que efectivamente si usted pone un dinero para mandar a invertir en un título valor efectivamente usted es el propietario se demuestra que usted es el propietario de ese título valor una vez que la transacción cerró entonces esa seguridad jurídica y ese ambiente de confianza es lo que nos corresponde tutelar desde la superintendencia y ahora sí cuéntanos desde su visión de dirección de esa superintendencia ¿cómo ve usted los retos de su periodo? bueno un aspecto que no solamente se conversa también en los medios principalmente del sector económico es cómo el ahorro nacional se puede canalizar mejor hacia la actividad productiva del país si bien es cierto la ley en específico a la superintendencia no le da un rol determinado en esa función pero si es parte importante de ese engranaje que la visión de quienes hicieron esa organización o dieron esa regulación es para que este actor tan importante que es la superintendencia pudiese dar el apoyo o el impulso fundamentalmente a través de a través de la investigación a través de buscar las mejores prácticas cuando le damos las mejores prácticas es cómo logramos que estas entidades puedan ofrecer un servicio al mejor precio y a las mejores condiciones de seguridad entonces ese rol tan importante me parece ha sido parte de la discusión interna que hemos tenido con los equipos de trabajo en la superintendencia en todos los niveles durante estos tres meses que he estado a cargo de esa organización para ver cuáles son esas acciones que debemos emprender para buscar un rol más protagónico de parte de la superintendencia no deja de lado por otro lado también es que sabemos que hoy en día tenemos un conjunto de normas regulaciones formas de trabajo que probablemente no son las más eficientes o las más eficaces para poder apoyar hacia ese desarrollo y eso eso nos lo han hecho ver algunos participantes ya sea puestos de bolsa custodios la misma bolsa nacional de valores y otros decir bueno entonces que son esas acciones de mejora que tenemos que hacer dentro de la parte regulatoria que existe y sobre eso es que nos hemos fijado uno de los objetivos para los próximos años y arrancamos ya de por sí ya la superintendencia venía en un trabajo serio sobre esto es cuáles aquellas normas que realmente no posibilitan ese desarrollo o cómo debemos mejorarlas para poderle dar siempre la certeza jurídica y la confianza al inversor pero por otro lado que no encarezca la operación de quienes dan ese servicio y de ese empuje un aspecto importante que hemos bueno se ha reconocido y se reconoce en el mercado y que me he encontrado con muy buena satisfacción es la calidad del recurso técnico que tiene el personal que tiene la superintendencia eso definitivamente me ayuda en mi gestión para poder lograr llevar a cabo los objetivos y las promesas que estamos dando para poder que el valor público de la SUGEVAL realmente se concreten los ciudadanos y ahí los ciudadanos costarricenses y ahí fundamentalmente estamos enfocando y estamos poniéndolo como un pilar base es cuál es el valor público de la superintendencia o sea por qué los costarricenses demandan que exista esa entidad entonces las labores nuestras tienen que ser justificadas a esa necesidad que están buscando los ciudadanos en materia de la de la protección pero en el sentido de que no somos aseguradores o sea nosotros no estamos garantizando si es que tenga un marco de actuación tanto el inversionista como quien provee el servicio de la inversión de tal manera de que estén digamos equilibradas sus necesidades por un lado el inversionista ganando los beneficios que se le prometieron y por otro lado el que presta el servicio o da ese servicio que esté cumpliendo adecuadamente su trabajo para dar este beneficio final que ofreció entonces en ese marco nosotros lo que nos corresponde es crear esa confianza en los participantes del mercado para que puedan entrar al mercado de valores dar o poder ofrecer esos productos o esos servicios de tal manera de que se vea traducido en un beneficio para el ciudadano costarricense para ponerlo en unos términos pedestres y como lo voy a poner entre unos pedestres corríjame por favor en lo que se ha equivocado de eso ustedes podrían ser un poco el árbitro o la comisión de arbitraje que garantiza que los goles que se metieron sean los que fueron a que los fueras de juego sean los correctos pero ustedes no garantizan que ninguno de los dos equipos que está jugando gane el partido ni que quede en empate porque esa no es la función exactamente esa función de arbitraje de árbitro como lo está planteando es un muy buen ejemplo para esto hay otros retos importantes que sabemos bien que las nuevas tecnologías están introduciendo a los ciudadanos porque hoy en día los costarricenses todos o sea no preciso la cifra pero sé que al menos cada costarricense tiene un teléfono y un teléfono como le llamamos hoy en día un teléfono inteligente entonces tiene mucha información y mucha oferta de servicios y ahí hay ofertas de servicios que pueden ser que estén regulados o no regulados entonces ¿cómo distingue el ciudadano cuál es regulado y no es regulado? esa función nos corresponde en la superintendencia a través de la divulgación ¿cuáles son esos servicios que sí son regulados? para seguir un poco mi metáfora podría ser un poco los boletos de entrada al estadio los boletos de reventa y siga adelante porque creo que es importante que las amigas y amigos sigan lo que usted está diciendo sí porque esto posiblemente las denuncias de que alguien perdió un dinero porque le ofrecieron una inversión y resulta que no resultó el beneficio que esperaba probablemente y hay productos si pueden haber en el mercado productos no regulados lo importante es que si son productos que llegan a muchos costarricenses si tienen obligatoriamente que estar debidamente registrados en la superintendencia para que la superintendencia le dé la vigilancia adecuada entonces si el ciudadano que ahorra es importante que esté informado entonces una de las funciones importantes que queremos mejorar es esa comunicación con el ciudadano para que pueda tener accesibilidad a información cuando él necesita hacer una inversión porque ya le digo está muy expuesto con esos medios electrónicos que tan fácil es póngame el dinero aquí y yo le voy a dar un interés todos los meses o una ganancia sobre una empresa entonces es muy importante que sepa dónde ir a tocar la puerta para consultar si ese producto está debidamente supervisado nos queda minuto y medio doña María Lucía que qué le gustaría al final de su periodo haber logrado bueno un reto importante que tiene el país es y no solo en materia del mercado de valores es también que nuestras regulaciones están quedando un poco atrás porque en el caso particular de la ley reguladora del mercado de valores estamos hablando de una ley que data de más de 20 años y donde sabemos bien que hoy en día los mercados financieros están dinamizados o sea están muy activos con muchos participantes y con todavía si le agregamos la tecnología que es donde se acerca más las personas hacia los productos tenemos que hacer tenemos un gran reto y es adecuar una una regulación que permite el acceso pero un acceso controlado con información para quienes quieren invertir puedan hacerlo adecuadamente pues adecuadamente está usted ahí y a las amigas amigos los invitamos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias o en los horarios alternativos nos acompañen en este año 18 de economía y sociedad y quédense por favor con Canal UCR felicitaciones muchas gracias